¡Último momento! San Martín Policía allanó la casa del Tutu El delincuente los esperó a los tiros Fue herido del enfrentamiento María Elena Sí, estamos viendo el operativo En el momento que la Policía allanó La casa de este delincuente ¿Cuánto llamamos? ¿Dale, Pacoano? ¿Dale, Pacoano? ¿Dale, Pacoano? ¿Dale, Pacoano? ¿Estás escuchando? ¿Dale, dale? ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Bien Escuchan el enfrentamiento, ¿no? ¿Escuchan el enfrentamiento? Así es, acá me acaban de pasar información personal de Elgar San Martín Se dirigía a allanar la vivienda de esta persona Y se llama Ibañez Cristian Omar, alias El Tutu Quien se encontraba prófugo por homicidio agravado por el uso de arma de fuego ¡Dale, Pacoano! ¡Dale, Pacoano! ¡Dale, Pacoano! ¡Dale, Pacoano! ¡Dale, Pacoano!